Hola, ¿qué tal? Soy Walter y si vives en los Estados Unidos, probablemente has oído hablar sobre las cuentas 401k de retiro. A lo mejor inviertes en una de estas o quizás en el futuro llegues a abrirte una. Te voy a platicar sobre todo lo básico que deberías saber, de por qué estas cuentas son una de la mejor manera de evadir impuestos legalmente, de cómo el gobierno, dependiendo de lo que tú ganes, puede hacer de que el gobierno te vaya a recompensar por tú invertir en una de estas. También te voy a platicar sobre un término que es súper importante llamado vesting. La importancia de entender este, porque si te llegas a cambiar de trabajo, puede hacer de que termines dejando miles de dólares en la mesa y ahora más que nunca es súper importante entender y saber cómo es que trabajan este tipo de cuentas, porque hay muchas preguntas sobre si al seguro social se le va a llegar a acabar el dinero y este no pueda pagarle su dinero a las personas que ya están retiradas. Algunos expertos estiman de que para el año 2035, si las cosas continúan así como van en este momento, puede hacer de que el seguro social quizás únicamente pueda pagar el 79% de los beneficios que este le ha prometido a esas personas que se van a retirar. Bueno, comencemos desde lo más básico. Estas cuentas son cuentas de retiros que los empleadores, compañías para las que uno trabaja ofrecen, pero a lo mejor si tú trabajas por tu cuenta o si tu empleador no ofrece este tipo de cuentas, en los próximos días voy a sacar un vídeo sobre la cuenta IRA, la cual trabaja casi de la misma manera, nomás que esta te la puedes abrir tú solo sin necesidad de tener un empleador o una compañía que lo esté patrocinando. Ese vídeo lo voy a dejar por aquí, ya una vez que esté listo ahí lo puedes encontrar. Y una de las cosas es que la mayoría de los empleadores hacen el llamado matching, que es una igualación de una parte o del porcentaje que tú estás contribuyendo y esto va a cambiar de una compañía a otra dependiendo de qué tan generosa quiera ser esa compañía. Puede ser de que en algunos casos digamos que si tú contribuyes un 3%, ellos también te lo van a igualar al 1x1, a lo mejor un 4% o hasta un 5% y de ahí para adelante continúas tú solo. En algunos casos a lo mejor puede ser de que hasta un 3% te van a igualar dólar por dólar y del 3 al 5% a lo mejor un 50% o a lo mejor quizás nomás 25 centavos por cada dólar que tú pongas hasta cierto porcentaje, 4% o 5% con cada compañía va a ser diferente. Y muchas personas por tantas mentiras y mis concepciones que hay allá afuera deciden no invertir cuando el empleador les va a hacer una contribución y básicamente es dinero gratis que se está dejando perder o que se está dejando en la mesa porque si lo piensas por ejemplo en ese caso donde el empleador le daba un 4% a la persona es un costo de oportunidad que se pierde porque se puede recibir instantáneamente un retorno del 80% la persona pone un 5% e instantáneamente en la cuenta le va a llegar un extra 4% que equivale a un 80% que se recibe en el momento yo creo que no hay muchas inversiones allá afuera donde tú vayas a invertir un dólar y automáticamente te vayan a dar un 80% de retorno e incluso en los casos donde el porcentaje es mucho menor un 50% o un 25% no hay muchas inversiones que den un 25% que sea instantáneo ahora no es garantizado de que la contribución de tu empleador va a ser tuya al 100% todo depende de las reglas que tu empleador tenga ahí es donde viene ese término que te había mencionado llamado vesting vesting lo que quiere decir el porcentaje de la contribución que tu empleador hace puede hacer de que basados en los años que tú trabajes para ese empleador así va a ser el porcentaje del que tú vas a ser dueño y este término a veces se le hace un poquito difícil entender a las personas porque muchas veces simplemente les dan un papel con un montón de información en la parte de en medio viene una tabla la cual tiene porcentajes tiene años comienza usualmente desde 1 2 3 4 5 o a lo mejor hasta 6 y es un poquito difícil entender pero te lo voy a tratar de explicar de una manera simple bueno y la tabla se va a mirar más o menos de esta manera a lo mejor las reglas de tu empleador pueden ser un poquito diferente pero si tú puedes entender este ejemplo vas a poder entender cómo es que trabajan las reglas de tu empleador cabe aclarar de que esto es únicamente para determinar el porcentaje de la contribución que tu empleador ha hecho el porcentaje del cual tú eres dueño lo que tú has contribuido eso nadie te lo quita el único que tal vez te puede quitar un poco vaya a ser el gobierno pero lo que tú has puesto eso es tuyo por ejemplo aquí miramos que years of service esa columna primera del lado izquierdo quiere decir los años que tú has completado los años que has estado trabajando para esa compañía y ve este porcentaje pues quiere decir cuando tú completas ese número de años vas a ser dueño de ese porcentaje del dinero que la compañía te ha contribuido o que te ha hecho matching en este caso si la persona ha trabajado menos de un año más de un año pero no ha llegado a los dos años de servicio sería dueño de un cero por ciento si la persona ya completó dos años sería dueño de un 20% de lo que el empleador ha contribuido digamos que si en el pasar de esos dos años el empleador ha igualado ha contribuido digamos por ejemplo dos mil dólares la persona llegando a esos dos años sería dueño del 20% de la contribución que ese empleador hizo o sea que 400 dólares ya esa persona ya es dueño el dinero continúa ahí en la cuenta todos los dos mil dólares pero si esa persona se llega a ir del trabajo únicamente se llevaría los 400 dólares los otros mil 600 dólares se perderían o sea que el empleador se quedaría con eso y esto lo hacen pues para que las personas se queden más tiempo en los trabajos porque usualmente pues es muy caro tener que entrenar a nuevas personas o sea que el empleador se ahorra dinero cuando la persona se queda ahí trabajando y pues de la misma manera ellos quieren recompensar a las personas para que éstas pues se queden en los trabajos mucho más tiempo es una situación en la que los dos terminan ganando pasando al siguiente cuando la persona complete los tres años sería dueño del 40 por ciento de lo que la compañía ha contribuido digamos que si a los tres años la persona tiene tres mil dólares que le han dado en este caso sería dueño de el 40 por ciento lo que quiere decir que sería dueño de mil doscientos dólares que es el 40 por ciento de esos tres mil dólares pero todavía si la persona llega a dejar su trabajo en la diferencia que serían mil ochocientos dólares se perderían se quedarían con el empleador en el siguiente cuando la persona complete cuatro años sería dueño de un 60 por ciento digamos que si la persona ya tiene cinco mil dólares que el empleador le ha dado en ese caso si la persona deja su trabajo ya se llevaría ese 60 por ciento que serían tres mil dólares pero todavía el empleador se va a quedar con dos mil dólares y así va mejorando pues a medida que la persona va teniendo más años en el trabajo pues va siendo dueño de mucho más de ese dinero que le han regalado y aquí puedes ver de cómo es que uno puede terminar dejando miles de dólares en la mesa si no entiende cómo es que trabajan las reglas del empleador ya en este caso si la persona llega a los cinco años de empleo ya sería dueño del 80 por ciento ya completando los seis años ya la persona es dueño del 100 por ciento de lo que ella puso y también del 100 por ciento de lo que el empleador le ha ido contribuyendo y algunos planes no tienen vesting puede hacer de que vayan a hacer vesting 100 por ciento lo que quiere decir es que ahí no hay límite una vez que el empleador te ha puesto el dinero en la cuenta ya tú eres dueño de ese dinero oye recuerda que si te está gustando el vídeo y estás encontrando valor en él te agradecería si fueras allí abajo y le dieras un me gusta al vídeo deja un comentario así me apoyarías para que este vídeo pueda llegar a muchas más personas si quieres lo puedes compartir en tus redes sociales para que así muchas más personas se puedan educar recibir este tipo de información y quizás les pueda ayudar a hacer mejores decisiones a la hora de invertir para su retiro si eres nuevo por aquí considera suscribirte al canal y recuerda que si te gustaría que hiciera el vídeo sobre el aire o el road aire déjamelo saber allí abajo con un comentario ahora te voy a explicar lo que había mencionado sobre los impuestos y de cómo con estas cuentas es que se trata de evadir impuestos la idea es de que uno va a evitar pagar impuestos en este momento pero ya cuando uno saque el dinero de la cuenta va a poder pagar un porcentaje menor de impuestos y es que el dinero que se está contribuyendo se va a la cuenta antes de que se pague el dinero al gobierno federal y creo que a la mayoría de los estados también ya uno lo va a pagar cuando uno sea elegible para sacar el dinero lo cual es a la edad de 59 años y medio y mayor y fui y busqué lo que son las deducciones a nivel federal y lo que es la tabla de impuestos también en este caso digamos que una pareja en este 2020 gana un total de 60 mil dólares basado en la deducción federal esta pareja pues no pagaría impuestos en los primeros 24 mil 800 dólares le dejaría un taxable income que es en el que se va a determinar cuánto la persona va a pagar de impuestos aquí puede ser de que si la persona digamos tiene niños va a calificar para otros créditos pero pues no lo vamos a tener esto en cuenta porque lo que queremos ver es cuánto esta persona se va a ahorrar en impuestos en este momento el porcentaje que va a evitar pagar y cuánto va a tener que pagar una vez que ese dinero lo tenga que sacar de la cuenta mirando lo que era esa tabla que teníamos en este caso que la persona tiene ese taxable income en los primeros 19 mil 750 dólares pagaría un 10 por ciento de impuestos ya en los siguientes 15 mil 450 ya caería en el 12 por ciento o sea que esta pareja por cada mil dólares que contribuyan a ese foro one case se van a ahorrar un 12 por ciento porque no van a tener que pagar dinero como dije anteriormente el dinero se va a la cuenta sin tener que pagar impuestos ya ese dinero lo pagarían ya una vez que ya el dinero lo estén sacando ya cuando estas personas lleguen a la edad de 59 años y medio tengo aquí un ejemplo digamos que si la pareja saca 48 mil dólares de distribución y estoy utilizando el 80 por ciento de lo que estas personas ganaban porque se asume de que ya una vez cuando las personas estén mayores pues ya no van a tener muchos gastos que tienen en este momento por ejemplo como las deducciones de social security y de medicare sólo allí es un como siete y medio por ciento que ya no van a tener a lo mejor los hijos ya estén casados ya estén trabajando ya no tienen ese gasto quizás la casa ya la tengan pagada o ya no tienen que pagar tarjetas de crédito o no tengan mucha deuda ya pueden sobrevivir con una cantidad un poco menor y yo sé que a lo mejor el ejemplo no es muy bueno porque estoy utilizando los números de este mismo año 2020 y puede hacer de que las cosas ya para digamos 20 30 años sean un poquito diferente pero para ilustrarlo me parece que está bien que lo hagamos de esta manera en este caso digamos que si esta pareja únicamente está retirando ese dinero de su cuenta 401k tendrían la deducción de 24 mil 800 dólares o sea que en este caso el taxable income serían 23 mil 200 y calculamos los impuestos utilizando la misma tabla en los primeros 19 mil 750 dólares es un 10 por ciento que se pagaría ya en el sobrante 3 mil 450 dólares ya pagaríamos un 12 por ciento ya sería en el primer porcentaje en 1975 y en el sobrante 414 dólares para un total de 2389 que se tendrían que pagar y aquí vamos a ver la diferencia aquí es donde vamos a ver el ahorro esa evasión de impuestos porque en este caso ya en la contribución que estamos sacando estamos pagando esa cantidad de impuestos dividido entre 48 mil dólares que fue el dinero que hemos sacado en ese año quiere decir que estamos pagando un 4.98 por ciento de impuestos o sea que nos ahorramos un 12 por ciento cuando el dinero estaba entrando pero a la hora que lo estamos sacando ya estamos pagando casi un 5 por ciento es una diferencia del 7 por ciento y también el dinero en la cuenta está ganando intereses está subiendo de valor porque está invertido pero básicamente esa es la idea con las cuentas de ahorro para el retiro de que vas a poner dinero te vas a ahorrar un porcentaje en este momento el dinero va a crecer y ya una vez que lo tengas que sacar vas a pagar un porcentaje mucho menor ahora mirando lo que son los límites cuánto es el máximo que una persona puede meterle a esta cuenta para este año 2020 la cantidad máxima serían 19 mil 500 dólares y la información para futuros años la pueden encontrar en la página del IRS pero las personas que son 50 años y mayores pueden hacer una contribución adicional que serían 6 mil 500 dólares bueno y cómo es que el gobierno te puede recompensar por tú hacer una contribución a tu cuenta de retiro ya sea tu foro 1k iray o roth iray puede ser elegible para el savers credit el cual te permite hasta una cantidad máxima de 2 mil dólares de tu contribución puedes recibir ese crédito que puede ser un porcentaje de este máximo de 2 mil dólares ya sea un 50 por ciento un 20 por ciento o un 10 por ciento o si te pasas de límite va a ser cero no lo puedes recibir y está basado en esta tabla basado en el agi que es el ajuste gross income que básicamente son tus ingresos totales menos el dinero que tú utilizas o que pagas para lo que son tus premiums médicos el costo de tu plan médico y el dinero que estás contribuyendo a ese plan de retiro tampoco cuenta para esta cantidad en el caso de las personas que están casadas que es la primer columna si el agi es más de 65 mil dólares pues no recibirías nada de ese crédito si esta cantidad está entre 42 mil 501 y 65 mil dólares calificas para un 10 por ciento de tu contribución recuerda que es hasta 2 mil dólares o sea que puedes recibir hasta 200 dólares si esta cantidad está entre 39 mil y 42 mil 500 puedes recibir hasta un 20 por ciento de esos 2 mil dólares que es el máximo y si tu agi está menos de 39 mil puedes calificar para un 50 por ciento de ese máximo de 2 mil dólares o sea que sea que este crédito puede ser un máximo hasta mil dólares y trabaja de la misma manera en las otras columnas la de en medio head of household esta pues es una persona que se reporta soltera pero que tiene por lo menos un dependiente y la otra o lo de filers pues son las personas solteras o personas que se reportan separados pero que están casados con una persona y trabaja de la misma manera dependiendo de dónde caiga tu agi y la cantidad que tú hayas contribuido a tu cuenta de retiro así se va a determinar cuánto es el crédito que te va a tocar aunque este no es garantizado porque este crédito le llaman a non refundable que quiere decir de que únicamente lo recibes si tú tienes impuestos que le tienes que pagar al gobierno federal o sea que por ejemplo personas pueden calificar por esa cantidad de agi pero por ejemplo si tienes dos o tres niños puede hacer de que el hecho de tener tus niños te va a bajar la cantidad de impuestos que le tienes que pagar al gobierno o quizás no le tengas que pagar nada y si no tienes responsabilidad de pagarle impuestos entonces el crédito no lo vas a recibir con el que si te va a ayudar tu contribución a la cuenta del retiro va a ser con el earn income tax credit porque éste se calcula basado en lo que es el ajuste gross income que la persona tenga y a medida de que la persona contribuye a su cuenta de retiro esta cantidad va bajando o sea que el crédito que la persona recibe se va incrementando vamos a ver aquí lo que son los límites por ejemplo una persona que está soltera o que se reporta soltera con un hijo o viudo si no tiene dependientes tiene que tener ese ajuste gross income que sea menos de 15 mil 820 para recibir el crédito si tiene un dependiente tiene que ganar menos de 41 mil 756 si tiene dos por lo menos tiene que ganar 47 mil 440 o menos o si tiene tres dependientes hijos tiene que ganar menos de 50 mil 954 para obtener ese crédito los que están casados que no tienen dependiente tienen que ganar menos de 21 mil 710 si tienen un dependiente a menos de 47 mil 646 si tienen dos 53 mil 330 o menos o si tienen tres menos de 56 mil 844 dólares y tampoco no tener dinero que se haya ganado de inversiones que sea mayor de tres mil 650 dólares te lo voy a mostrar aquí en una tabla para que puedas mirar cómo es que a medida que la persona tiene a menos income menos ajuste gross income la cantidad de ese crédito se va incrementando puedes mirar que en esta tabla la primera columna va a representar lo que es el agi y ya en la parte de en medio va a estar las cantidades que le tocan a las personas solteras a head of household y las personas que están viudas y ya en el lado derecho ya van a hacer lo que les toca a las personas que se reportan casados vamos a mirar un ejemplo por ejemplo digamos que si una pareja gana 50 mil dólares en este caso puedes ver que si están casados si tienen cero dependientes no le toca nada de crédito si tienen uno no les toca nada pero ya si tienen dos dependientes hijos les toca un crédito de 520 dólares ahora supongamos que esta pareja decide hacer una contribución a su cuenta de retiro 401k digamos por ejemplo que sean mil dólares los que van a contribuir en el año a la hora que ellos hagan esa contribución su ajuste gross income va a bajar y vamos a ir arriba ahí donde está la flecha azul puedes ver de que si estas personas contribuyen mil dólares su income pues va a bajar mil dólares y la cantidad del crédito que van a recibir se va a incrementar hasta 730 dólares o sea que es una diferencia de 210 dólares que van a recibir en ese crédito que el gobierno les va a regresar adicional cuando ellos hagan los impuestos o sea que por este hacer una contribución de mil dólares recibes 210 dólares o sea que tú vas a hacer tu contribución y a la vuelta de un año vas a recibir esa recompensa en una forma de crédito o sea que si ibas a recibir un reembolso pues va a ser mayor o si tenías que pagar impuestos pues va a ser mucho menor la cantidad y lo bueno de ese crédito es que ese si es refundable lo que quiere decir es que si te lo van a dar independientemente de si tú le debas impuestos al gobierno o no a diferencia del otro el saver's credit donde le tenías tú que deber dinero al gobierno este si te lo dan otra cosa que te quería mencionar es la lista de activos donde te van a invertir tu dinero que te dan la elección de donde tú quieras tu dinero que se invierta y a lo mejor esto te pueda confundir pero usualmente te van a dar una lista que más o menos se va a ver de esta manera van a ver diferentes fondos ahí y así vas a tener diferentes opciones puede hacer de que tengas otras que van a ser fondos únicamente de acciones por ejemplo como este vanguard us growth fund almayro ese es un fondo que es únicamente de acciones de crecimiento y así vas a tener diferentes opciones donde tú puedas invertir y vas a ver también que va a haber una opción que va a decir a target retirement y va a tener un año básicamente lo que estos fondos son es que si tú no quieres hacer una elección individual donde tú elijas quiero que cierto porcentaje se vaya para este fondo de acciones este otro porcentaje lo quiero en este fondo de bonos o si tú no haces la elección probablemente te lo van a poner en uno de estos fondos básicamente ese número lo que quiere decir es el fondo que a ti te toca que es el año cuando tú vas a llegar a la edad de 65 años y básicamente esos fondos están diseñados para ir cambiando a medida que tu edad va incrementando cuando tú estés más joven pues le van a poner mucho más dinero a lo que son las acciones acciones de eeuu acciones internacionales van a tener bonos bonos de gobierno bonos de deuda de compañías pero a medida de que tú vayas incrementando la edad ese fondo va a ir cambiando las inversiones o sea de que va a ir cambiando el dinero y lo va a ir poniendo por ejemplo más en bonos de gobierno más en bonos de deuda de compañías o sea que lo que quieren es disminuir el riesgo porque a medida que te vayas acercando a tu edad pues el dinero de ese portafolio tiene que estar un poco más seguro para que si algo pasa en el mercado no vaya a perder tanto valor y así pues puede hacer algo en lo que tú puedas confiar de que va a estar ahí para poderle sacar dinero pero ahí la elección depende de qué tanto riesgo tú quieras tomar por ejemplo si quieres que tu fondo pues sea más volátil pero que tenga más potencial de incrementarse con el pasar del tiempo pues puedes elegir un fondo que tenga acciones o elegir dos fondos de acciones un fondo que siga al s&p 500 o combinarlo a lo mejor un 80% en acciones y otro 20% en bonos por ejemplo o te puedes ir simplemente con ese fondo que esté listo para tu fecha cuando te vayas a retirar ahí depende de como digo del riesgo que cada persona quiera tomar lo que sí te recomendaría es que si tú vas a hacer la elección de dónde se va a invertir el dinero no te guíes únicamente por los porcentajes de retornos que miras ahí de los últimos años porque cada y siempre te van a mostrar lo que es el retorno de un año 5 años 10 años 20 años o desde que el fondo se creó y puede hacer de que los porcentajes se miren a mejor para esos fondos de acciones o los fondos que son más agresivos de crecimiento pero eso no es garantizado de que esos retornos van a venir en los siguientes años y la última cosa de la que quería platicar es de que algunas personas dicen de que no invierten en su cuenta de retiro porque si el dinero lo sacan pues el gobierno les quita mucho dinero o sea que no vale la pena pero la cosa es que tenemos que recordar que el fondo de retiro esa cuenta de retiro es para guardarla para sacar ese dinero ya cuando tengamos nosotros 59 60 65 años ese dinero es para tu retiro y si lo sacas antes de la edad de 59 años y medio el gobierno te va a poner una penalidad del 10% te van a quitar el 10% del dinero que sea tuyo aparte como no se han pagado los impuestos te lo van a contar como si fuera dinero que hayas ganado ese año en el que sacas el dinero y si recordabas esa tabla de impuestos por ejemplo si la persona ya está en el porcentaje del 12% y si recibe un montón de dinero ese año puede hacer de que no únicamente lo tenga que pagar al 12% sino que una parte se pase al siguiente porcentaje que es el 22% o sea que en esa cantidad la persona el gobierno le va a quitar un 10% luego el gobierno probablemente te va a cobrar un 15% solo ahí vas a perder un 25% el estado donde vives probablemente te va a cobrar un 4 o 5% y ahí ya llegamos casi al 30% que vas a perder y eso es solo de impuestos y si el empleador te había quitado un porcentaje por aquello del vesting digamos que si el empleador se quedó con un 40 o un 60% de lo que ellos habían puesto por eso es que las personas miran de que a lo mejor en la cuenta tenían quizás unos 10 mil dólares pero el empleador se quedó con una buena cantidad ahí bajó como a unos 8 mil dólares con lo que ellos se quedaron y aparte te quitan un 30% de esos 8 mil dólares y ya miran que cuando a ellos les dan el dinero ya netamente quizás les dan unos 5 mil dólares o 5 mil 500 dólares cuando mucho y por eso dicen de que es como un robo que les han hecho pero la cosa aquí tiene que ver de que a lo mejor tal vez no entienden cómo es que estas reglas trabajan y quería hacer este vídeo para compartir el poco de información que yo conozco sobre estos planes de retiro las ventajas que estos tienen cómo es que estos te ayudan a ahorrarte un poco en los impuestos y lo único que te pido es que si por favor me pudieras apoyar yendo ahí abajo y dándole un me gusta al vídeo dejando un comentario con lo que piensas tienes tú un plan de retiro o si te ha ayudado la información de este vídeo te pido que me ayude así para que este vídeo pueda llegar a muchas más personas y muchas más personas se puedan educar sobre estos temas que son tan importantes si eres nuevo por aquí considera suscribirte al canal puedes ir allí abajo y darle a las notificaciones así para que no te pierdas de futuros vídeos aquí en el canal y déjame saber allí abajo con un comentario si te gustaría que hiciera el vídeo sobre el iarray o el road iarray con mucho gusto lo puedo hacer si hay el suficiente interés de la comunidad aquí en la pantalla vas a ver algunas opciones de vídeos de algunas compañías que yo he analizado en las cuales yo invierto si no los has visto están bastante interesante cuídate mucho y nos vemos aquí en el próximo vídeo adiós